Y así transcurrió el fin de semana en otras partes del país. Viernes Santo en todo el país. Son las distintas formas en las que los fieles recordaron la muerte de Jesús de Nazaret. En Chihuahua, los indígenas tarahumaras elaboran a Dios con la danza de los pintos. En Puebla, 80 mil personas asistieron a la procesión que recorre todo el centro de la ciudad. En Villahermosa, Tabasco, unas 50 mil fueron testigos de la representación 42 del Viacrucis de Tamulte, una de las más antiguas del sureste mexicano. Así, con golpes reales, se escenificó la pasión de Cristo en Santana, Chautempa, en Tlaxcala. En Istepec, Oaxaca, un hondureño representó a Jesús en el Viacrucis de los migrantes centroamericanos. Con casi 42 grados centígrados, mayas de Acanche y Yucatán escenificaron así la pasión de Jesús. En Pachuca, Hidalgo, los actores no rebasan la mayoría de edad. Muy bien, muy contento, orgulloso de poder representar un papel tan grande y divino como lo es este. Se trata de una tradición que alcanzó las dos décadas de antigüedad. Tras la crucifixión, líderes de católicos de varios estados expresaron su pésame y acompañaron en silencio a la Virgen María por la muerte de su hijo. Como parte de las celebraciones del Sábado de Gloria, se realizó la tradicional quema de Judas en varias ciudades del país. En San Miguel de Allende, Guanajuato, se quemaron más de 100 muñecos que representaron a los herejes y pecados. Significa más que nada para quemar todo lo que es la maldad. Un total de 42 Judas monumentales se redujeron a cenizas así en la Plaza de los Mártires de Toluca, Estado de México. Y para marcar el final de la Semana Santa, se realizaron distintos tipos de celebraciones a lo largo y ancho de la República. Durante este domingo de resurrección, miles de fieles participaron en la lluvia de pétalos en mineral del Chico Hidalgo. Eso es lo que la ha hecho tradicional a esta misa y se viene realizando desde hace cerca de 200 años. En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, se llevó a cabo la Judea. Es una representación bíblica que nos legó Hermenegildo Bustos, donde se utilizan máscaras, atuendos de judíos. Las máscaras son tallas en madera de colorín. Ya esta tradición data de 135 años. Con información de Corresponsales Nacionales, Noticieros Televisa.